Luego de la visita que realizó el Batallón de Alta Montaña y Lieras Comunitarios el pasado 20 de febrero a la vereda Los Estrechos, zona rural del municipio de Río Frío, se pudo realizar la primera jornada lúdico ambiental que busca erradicar la contaminación ambiental que allí se genera. De acuerdo a la visita que se había realizado el día 20 de febrero, mediante la cual se realizó un diagnóstico de lo que de pronto podía llegar a necesitar la vereda y lo que se había proyectado era realizar la actividad lúdico ambiental con esta comunidad. La vereda no cuenta con el servicio de aseo urbano, es por este motivo que los líderes junto con el Batallón realizaron esta actividad ambiental. Fuimos y analizamos con el PSC, el ejército, la comunidad y tuvimos un compromiso por parte del ejército y era hacer una minga que se lograra limpiar toda la vereda principalmente los estrechos, concientizar, dar un mensaje de sensibilización, pero también un mensaje a la empresa que le corresponde, que es Veolia, sin desconocer que la empresa nos apoyó mucho porque donó las bolsas de basura y fue posible que por primera vez en la vereda el carro de basura ingresara y ese día se hiciera una jornada que además se pudo recrear los niños con diferentes programaciones lúdicas, por eso fue una jornada lúdica ambiental. A esta jornada lúdico ambiental se vinculó la empresa Veolia Tuluá, entidad a la que la comunidad le pide el ingreso del carro recolector de basura a esta zona. Estuvimos en esa gran labor, logramos que Veolia, la empresa de aseo, nos facilitara el carro para recoger aquellos escombros que recogimos porque vimos cómo la comunidad estaba arrojando esas basuras al río Cauca, estaba contaminando nuestras fuentes hídricas y también dándole la capacitación a la comunidad para que aprendan a reciclar y a recoger esos escombros y se está gestionando, ya se presentó la petición ante Veolia para que en bien esté, de que nos presten el servicio para que recojan la basura siquiera una vez a la semana para que estos escombros no sean depositados en las aguas del río Cauca.